La jornada 11 de la Liga Premier viene cargada de duelos muy interesantes, entre los que destaca la visita del Tottenham a la cancha del Wolverhampton y donde Raúl Jiménez le ha pedido a la afición hacer de su estadio una fortaleza. El delantero mexicano compartió a través de redes sociales un arte en la que se le puede ver acompañado de un lobo y con la arenga. Jiménez se ha mantenido de titular en todas las jornadas y donde suma dos goles y tres asistencias. Sin embargo, los Wolves han caído en un bache luego que la jornada anterior perdieron en casa ante el Watford, situación que los ubicó en la décima posición de la tabla, al tiempo que los Spurs con el técnico Mauricio Pochettino, distraído con los coqueteos del Real Madrid, viene de caer ante su afición frente al Manchester City y han descendido a la quinta posición en la frontera de puestos de Europa y ver cómo se alejan los punteros. Aparte de la localía, Wolverhampton cuenta con la ventaja de tener todos sus elementos disponibles, mientras que los Spurs no podrán contar por lesión con Eric Dyer y Danny Rose. El encuentro se presenta muy parejo y de pronóstico reservado para los apostadores, que solo dan una ligera ventaja al Tottenham.